El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, fue nombrado embajador de la paz de Guatemala por el presidente de ese país, Jimmy Morales, en una ceremonia celebrada en la capital guatemalteca. Solís recibió la distinción de manos de su homólogo guatemalteco durante la ceremonia del cambio de la rosa. Esta pretende reivindicar el espíritu que permitió el 29 de diciembre de 1996 el acuerdo de paz entre el Gobierno y la guerrilla de Guatemala. Este permitió poner fin a una guerra civil iniciada en 1960 y que provocó la muerte de 150.000 personas y 45.000 desaparecidos. El cambio de la rosa de la paz conmemora ese histórico acontecimiento en el país y sirve para reconocer a guatemaltecos y extranjeros que han contribuido al proceso de pacificación en el país centroamericano. Morales destacó lo complacido que está de tener a Solís en su casa y le brindó todo su compromiso para impulsar proyectos en beneficio de ambos pueblos, como la consolidación de la democracia, el desarrollo social, la educación inclusiva o el combate a la pobreza.